Esta mañana en cara a cara vamos a discutir sobre el papel de las mañaneras. Usted recuerda que la semana pasada hubo pues una rueda de prensa, una conferencia mañanera muy cargadita de información y hasta de reproches entre periodistas y López Obrador. Hoy platicaremos con expertos en comunicación, también con gente que ha estado relacionada al derecho a la información para pues ver si este tipo de ejercicios tienen o no utilidad pública y si nos llevan a una mejor democracia o por el contrario pueden servir como instrumentos al servicio del gobierno para manipular la opinión pública. Lo platicamos con especialistas, también los temas del día que son inevitables, la masacre a la familia LeBarón, qué tragedia la que sucedió en los límites entre Chihuahua y Sonora. Nos recuerdan de los verdaderos problemas que tiene México luego de varios días discutiendo de si hay o no un golpe de estado en ciernes en el país, pues vemos la realidad y esta es la realidad del país, esto es el tema del país, más allá de especulaciones o elucubraciones de otro tipo. También hablamos sobre el informe que dio Enrique Alfaro en materia de seguridad ayer por la tarde en el Centro de la Amistad Internacional y el caso Cruces que por segunda vez plantó a la Fiscalía Anticorrupción, plantó al juez en Puente Grande y por lo tanto se resiste a comparecer para explicar las irregularidades en su gestión al frente de la Secretaría de Salud. Son las nueve de la mañana con seis minutos y hasta las diez estamos en cara a cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas, cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas, cara a cara con Enrique Nússet Nússet. 9 de la mañana con 6 minutos bueno, cada vez se habla más del número de integrantes de la familia LeBarón que fueron acribillados ayer en los límites entre Sonora y Chihuahua, una tragedia niños que fueron pues cremados con una violencia que no tiene palabras realmente ya el hecho de que lo sepamos y lo veamos todos los días no deja de pues de hacernos reflexionar sobre el nivel de violencia al que ha llegado este país hasta ayer en la noche eran tres víctimas adultas y cuatro menores de edad todos familiares de Julián LeBarón, usted lo recuerda activista de las comunidades mormonas cercanas a la frontera con los Estados Unidos y sobre esto habló en la rueda de prensa esta mañana en la conferencia de prensa matinal el secretario de seguridad Alfonso Durazo elementos de la Guardia Nacional y Sedena confirmaron el deceso de dos mujeres y dos menores así como siete personas localizadas con vida a las 005 horas el saldo de la agresión son nueve fallecidos, tres mujeres y seis menores, seis menores lesionados, y una menor ilesa y una menor presuntamente desaparecida Ahí están tres mujeres asesinadas, seis menores también que fueron ultimados y seis menores que están lesionados que alcanzaron a huir del lugar de la agresión de esta masacre perpetrada en la frontera entre Chihuahua y Sonora. Esto fue, digamos, lo que llevó más tiempo dentro de la conferencia de prensa esta mañana el presidente López Obrador y bueno, pues otra vez, otra vez la agenda de violencia y esta despiadada que sucede al norte de nuestro país. Lo comentamos más adelante, también hablamos del informe que dio ayer el gobernador Enrique Alfaro en materia de seguridad, todos los indicadores en materia de violencia en Jalisco, fue en el Centro de la Amistad Internacional. Y también el segundo plantón de Cruz Esmada, que no llegó a Puente Grande a comparecer y que se le agota el tiempo, ya está pensando el Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción en este caso, en pedir una orden de detención y una orden de presentación para Cruz Esmada y ordenar también un dictamen pericial que le permita saber a la Fiscalía Anticorrupción y al juez, por supuesto, si en realidad las justificaciones o las razones de salud que está esgrimiendo el exsecretario de Salud, pues tienen sentido o simplemente, como sospechan muchos en la Fiscalía Anticorrupción, es una estrategia para ir dilatando el proceso y el juicio y la vinculación, por supuesto, a proceso. Hoy platicamos sobre las polémicas controversiales, pero que siempre marcan agenda las mañaneras del presidente López Obrador, que nos tienen ahí desde muy tempranito escuchando lo que tiene que decir el presidente de la República y que ha supuesto un cambio no solo para la comunicación del gobierno, sino también para la forma en que ejercemos nuestro papel, los que estamos aquí al frente del micrófono y que, pues de alguna forma, no podemos planear con tranquilidad los programas del día siguiente, porque sabemos que cualquier declaración del presidente mueve la agenda pública del día. Rosalía Orozco, presidenta de AMED y Jalisco, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Antique, gracias. Sigue siendo presidenta, ¿verdad? Sí, sí, todavía. Ya, 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 por ahí vamos a ver si hay cambio, ¿no? Pero todavía. No sé por qué tenía la idea de que habías dejado el... Donde hubo cambio fue en la AMED y Nacional. Acaba de haber renovación de la presidencia. Gonzalo Sánchez es especialista, consultor en comunicación política. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Enrique, contento de estar aquí. Sí, tú eras muy optimista hace tiempo de las mañaneras, Gonzalo. ¿Sigues pensando lo mismo, que es un ejercicio que favorece la rendición de cuentas con los ciudadanos? Pues habría que verlo en dos dimensiones, creo yo. La parte de la estrategia como estrategia gubernamental, como estrategia de comunicación gubernamental, que me parece que sigue siendo un ejercicio exitoso para los intereses del presidente y del gobierno. Y desde la dimensión de la política pública, que me parece que tiene varios matices y varias cosas que se tienen que mejorar. Sin embargo, si lo comparamos con la manera en que se manejaban los presidentes en antaño y que no salían a ruedas de prensa y que no daban la cara y que no daban entrevistas, creo que en ese sentido hay un avance. Y me parece que en el calor de que el presidente imponga agenda todos los días no podemos soslayar esa parte. Es mejor tenerlo ahí en la palestra, hablando todas las mañanas y con la posibilidad de preguntarle, y ahorita vamos a ver seguramente eso, a no tenerlo nunca, a tenerlo escondido. Sí, o al presidente del teleprompter, como era Peña Nieto, que no podía dar un mensaje a la nación sin que le pusiera un teleprompter. ¿Tú cómo ves este tema, Rosalía? Sí, yo coincidiría con Gonzalo en ese sentido, que sí es un ejercicio que en teoría, de hecho las ruedas de prensa son consideradas un ejercicio de la construcción pública, pues del diálogo y de la información, porque se supone que es una rueda de prensa abierta, donde cualquier periodista puede hacer las preguntas que quiera, que creo que en este caso así es. De hecho hemos visto algunas mañaneras donde asisten periodistas del interior del país, invitados internacionales o periodistas que van llegando y ahí entran, ¿no? Entonces en ese sentido también coincido en que sí es un ejercicio que ampliaría el derecho a la información, el derecho a saber de los ciudadanos, ¿no? Ir más allá en el sentido del análisis de qué tan fructíferas, qué tanta información de calidad se vierte en las ruedas de prensa, en específico en las mañaneras, ese ya es un punto y aparte. Me parece que en esta construcción pública del diálogo y del derecho a saber de los ciudadanos juegan un papel importantísimo los periodistas y ahí me parece que es donde estamos viendo que hay quizá un déficit, ¿no? En la calidad de las preguntas que se le hacen, digo, es difícil estar atento todos los días a las mañaneras, pero las veces que me ha tocado verlas, y este es un paréntesis, en este ejercicio de ruedas de prensa de mañaneras, que es algo también muy bueno, es que las puedes ver a la hora que quieras, porque están en podcast, están en YouTube, están en Spotify, están en todos lados. O ya las 10 horas después ya parece vieja la información. Exactamente. Lo malo es que muchas veces incluso uno se queda con la impresión de que ¿y por qué no preguntaron esto otro? O sea, ¿por qué hay ahí 50 periodistas y no hacen estas preguntas? O ¿por qué no hacen este otro cuestionamiento? A veces sí lo hacen, pero la mayoría de las veces se quedan cortos y se quedan satisfechos, a veces con la pregunta, muchas veces es rollo, efectivamente, del presidente, ¿no? El presidente es alguien que tiene un colmillazo para manejar su discurso, aunque hable lento y aunque no sea muy eficiente para hablar, pero el discurso es bueno y convence. Sin embargo, no hay una réplica, una contrarréplica, no le vuelven a preguntar lo mismo, aunque no le haya dado la respuesta satisfactoria o de calidad que esperaríamos. Entonces, en ese sentido, creo que sí falta que, porque sean bien periodistas mejor preparados, a veces da la impresión de que no están informados y que solamente llegan a ver lo que presenta el presidente. Bueno, es que también para estar ahí a las 7 en Palacio Nacional, te tienes que levantar. Exactamente, o sea, si a eso te mandan, pues prepárate, ¿no? Entonces, creo que ahí sí, en ese sentido, nos salen debiendo los periodistas y los medios en general. No es culpa nada más de los periodistas, porque pues también los medios tienen una responsabilidad en preparar a su personal, en mandar a periodistas que estén preparados en los temas. Desde mi punto de vista, no tendrían que mandar diario al mismo periodista, por ejemplo. Si se sabe la agenda de la rueda de prensa un día previo o dos, y van a hablar de seguridad, tendría que ir el reportero de seguridad, o el día que van a hablar de obra pública, pues tendría que ir el reportero que maneja el tema o la agenda de la obra pública, en fin, ¿no? Ahora, sí he visto, Gonzalo, en ese sentido, una especie como de especialización de los reporteros que van a la conferencia de prensa de la mañana del presidente López Obrador, porque sí creo que al principio de las mañaneras era todo miel sobre hojuelas, ¿no? Las preguntas para el presidente, también era un momento más de luna de miel del presidente con la opinión pública, pero las últimas semanas yo veo que los temas que están en el debate público se preguntan, se podrán preguntar con mayor vemencia, con mayor estridencia, con más datos o con menos datos, pero es raro, por ejemplo, que si sucede lo de LeBarón, no tengamos ya la posición del presidente el día siguiente, que a veces tal vez con Calderón o con Peña teníamos que esperar a que hubiera un evento público más o menos controlado para que ahí dieran su versión sobre los hechos. Creo que sí ha habido una especialización que tal vez el momento más fuerte fue la semana pasada en la conferencia de prensa sobre el tema de Culiacán, en donde sí hubo un cuestionamiento de parte de algunos reporteros muy fuerte al presidente de la República. Exactamente, y ese es el riesgo que corre el presidente en hacer este tipo de ejercicios todos los días. Se hablaba mucho al principio, ustedes recordarán cuando arrancaba este gobierno, que el ejercicio lo iba a desgastar, que la investidura presidencial se iba a ver desgastada por estarse exponiendo a medios todos los días, porque el margen de cometer un error, de hacer una mala declaración se ampliaba. Sin embargo, creo que López Obrador opta por controlar el flujo o pretender controlar el flujo informativo, partiendo de la idea de que la información fluye, 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 y si no hay nadie que le dé cause, entonces ésta puede seguir fluyendo incluso en su contra. Él prefiere colocarse todas las mañanas como una especie de dique, en donde él controla el flujo informativo y busca que éste le favorezca. Desde luego corre estos riesgos, yo coincido contigo. Mientras más avance el periodo de gobierno, mayor desgaste habrá, mayores pendientes habrá y mayores cuestionamientos tendrá el presidente que responder todas las mañanas. Con todo y esto, Enrique, creo que para fines de su estrategia de comunicación política le seguirá siendo efectivo. ¿Incluso en temas como Culiacán? Incluso en temas como Culiacán, porque imaginemos, tratemos, es muy difícil hacer este ejercicio, pero si por un momento nos sentáramos a pensar, ¿qué hubiese pasado si el presidente, de por sí se tardaron, Enrique, se tardaron. Una semana y cachito. ¿Qué hubiera pasado si el presidente no hubiera tenido este espacio en las mañanas para por lo menos decir algo que pudiera darle nota a los medios de comunicación? Entonces, la teoría de la conspiración, toda esta serie de cuestiones. Claro, se va alargando, se va creciendo y cuando sales ya a hablar tú como autoridad, entonces ya es quizá demasiado tarde para detener esa vorágine. En el asunto del formato, Rosalía, no es un poco, más allá de si las preguntas son buenas o no de algunos periodistas, no es un poco asimétrico, porque el presidente está ahí con el micrófono abierto siempre, puede irse a hablar de Carranza o hablar de Madero o hablar de quien sea, y también para el reportero que hace la pregunta, es difícil estarlo deteniendo, estarlo deteniendo porque puede incluso ser falta de respeto, muchas cosas. ¿No crees que es un formato asimétrico que había que repensar? Sí, en sí el formato yo creo que sí es asimétrico precisamente por eso, porque hay todo un escenario previamente planteado, organizado y ejecutado por el área de la presidencia, el área de comunicación de la presidencia, y obviamente los periodistas llegan y tienen que adecuarse o seguir ese formato. Sin embargo, recordemos cuando el caso, cuando estuvo este Jorge Ramos, rompió el formato, se paró, se subió, interrumpió, preguntó las veces que quiso, le volvió a preguntarle. Sí, que él también está más protegido que otros. Sí, claro, no es lo mismo un Jorge Ramos que quizá otro periodista. Pero sin embargo creo que López Obrador ha dado indicios de que sí es manejable o que sí está dispuesto a dialogar, pues, o sea, claro, él aprovecha cada espacio y cada pregunta que le dan para decir lo que quiere, hablar de lo que quiere, y no contestar, pero eso lo hace cualquier político, y López Obrador es muy bueno para hacer eso, o sea, reconozcámoslo, ¿no? Entonces, ahí creo que sí hay oportunidad de romperlo, y lo que decía Gonzalo también me parece importante, es decir, dentro de este formato sí estaría muy bien que también quizá de repente fueran los directivos de medios o los periodistas de peso, los columnistas de peso que todo día o que todos los días o de manera sistemática publican, sería muy interesante, por ejemplo, que de repente fuera ahí Jorge Cepeda o los grandes críticos de López Obrador. Y que se la pasen quejándose en sus espacios, ¿no? Claro, y que se pararan, ¿no? Un poco tirándole al presidente y otro poco tirándole a los reporteros, sus compañeros de profesión. Nunca se han parado en una cosa. Y por qué no van y preguntan, ¿no? Como si lo han hecho otros periodistas, digamos, ya no de nivel reporteros, digamos, periodistas más consolidados. Yo creo que sería también un ejercicio muy interesante. Y sería una manera de romper ese formato y de romper ese esquema que la presidencia o el área de comunicación tiene ya muy bien diseñado, ¿no? Y me sorprende cómo hay medios que nunca preguntan. ¿No? Claro, nunca piden ni siquiera. Por ejemplo, Televisa yo no me acuerdo de una. No. Una sola pregunta de Televisa en las ruedas de prensa de la mañana. No me acuerdo de una zona de Azteca. De Azteca tampoco. Las dos televisoras, calladitas, calladitas. Sí, los protagonistas son los mismos, animal político, milenio. Prensa, proceso, jornada, esos, ¿no? Pero realmente las televisoras dijeron, mejor ahí ni nos metemos en Honduras. Vamos al corte. Seguimos platicando sobre las mañaneras y más adelante los datos de seguridad que presentó ayer Enrique Alfaro y el caso Cruz Esmana. Nueve de la mañana con 23 minutos derivado de la conferencia de prensa del presidente López Obrador de la semana pasada, donde se habló del operativo Culiacán. Uno de los elementos que también se colocaron ahí sobre la mesa, Rosalía, fue el papel de la prensa y una frase que desde mi punto de vista es muy desafortunada del presidente de la República, en donde dice, le muerden la mano, aludiendo a los reporteros, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. A mí se me hace una frase, más allá de que yo siempre he sido alguien que cree que prensa y poder político pueden estar confrontándose en la opinión pública y que eso le da buena información a la ciudadanía. O sea, la confrontación, no hay que tenerle miedo mientras sea sin violencia, mientras sea con un mínimo de respeto. Pero este tipo de frases se me hacen, Rosalía, ofensivas. Olvídate a los que estamos aquí comentando al reportero que todos los días hace su trabajo, aparte en condiciones muy precarias. Sí, yo creo que eso son frases desafortunadas de Andrés Manuel López Obrador y que sí motivan que haya un ambiente de adversión contra la prensa de alguna manera. Es decir, el presidente tendría que ser el primero en proteger el derecho a la libertad de expresión y en proteger la libertad de prensa que está protegida o en conexión con el derecho a la libertad de expresión. Creo que López Obrador de repente dice esas frases sin pensar, eso me queda clarísimo, ¿no? O sea, él dice lo que quiere y cuando quiere. Y de hecho la media en la semana pasada sacó un comunicado, un pronunciamiento a nivel nacional haciendo un llamado a los funcionarios públicos, entre ellos obviamente a López Obrador y Vari dirigido principalmente, yo creo que a él, en ese sentido, en que se abstuvieran de hacer este tipo de descalificaciones, de menciones, ¿no? Yo deduzco que la frase no iba en específico contra los periodistas sino contra los medios, porque los periodistas en sí no reciben en teoría el dinero de la publicidad oficial, porque yo la conecto con eso. Yo entendí como que los directores callaban a sus reporteros y no les permitían expresarse libremente. Pero de cualquier manera es desafortunada y no ha sido la primera vez que lo hace, es decir, hay varias veces que se ha referido a la actividad de los periodistas y de la prensa en general de manera, de este modo descalificándola y por supuesto que eso está muy mal, ¿no? O sea, y nosotros como Amedy lo vemos mal que lo haga de esa manera porque en lugar de que se motive el tema de proteger, garantizar la libertad de expresión. ¿Se puede criticar a la prensa? Que se garantice la crítica, recordemos que a final de cuentas una de las funciones principales de la prensa es la vigilancia del poder y no se puede vigilar al poder si precisamente no se le cuestiona, no se le critica, no se le analiza, no se le está constantemente vigilando pues de manera permanente sobre todos los asuntos. Y a ver, creo, Rosalía, que no está mal que el presidente diga, por ejemplo, mostró la portada de la jornada en donde había una foto que era falsa, en la portada, a mí no me parece mal que el presidente diga, oigan, esta fotografía está mal y ojalá podamos construir relaciones de confianza para que este tipo de cosas no se publiquen porque mal informan a la población. Eso es mejor, o sea, una mejor respuesta a lo que ha sucedido con gobiernos del PRI y del PAN que lo que hacen es que después ven la publicación de esa foto, le llaman al director y le dice, truéname al portavista o truéname al que tomó esa fotografía. Y entonces, aparentemente, había mucho respeto a la prensa, pero por atrás Rosalía se operó. Es decir, ¿se puede hacer una crítica con respeto a lo que hacen los medios de comunicación? Sí, y en ese sentido creo que sí hay una mejor relación y una reacción más democrática, por decirlo de alguna manera, con respecto a la relación con los medios. Es decir, hay mayor transparencia en ese sentido. Es decir, el presidente abiertamente dice lo que piensa de los medios. Antes no lo sabíamos. No lo sabíamos. O sea, entonces en ese sentido me parece que es muy sano. O sea, yo esas cuestiones sí las veo que son sanas porque vemos cómo son los estires y los aflojas entre los medios y el poder político en este caso, ¿no? Gonzalo, ¿cómo ves esa relación difícil, no? Es una relación tensa. Yo lo que diría es que el presidente trata de llevar a veces al límite su relato, ¿no? Este relato en donde hay dos polos opuestos, por un lado el pueblo, por otro lado una mafia que últimamente ya más que mafia es un grupo conservador, como él lo denomina. Y el asunto es cuando se le cruzan los cables, ¿no? Cuando no se da cuenta que dentro del conjunto pueblo, digamos, pues también hay una parte que toca los medios de comunicación y que tiene que ver precisamente con lo que comentaban, con los reporteros, ¿no? Estos reporteros que a veces en condiciones muy adversas tienen que realizar su trabajo día con día. López Obrador generalmente había mantenido una buena relación, digamos, con el reportero de a pie, le cuidaba, le procuraba. Bueno, en varias conferencias dijo, empezó a hablar de salarios, creo que de quien iba a conducir las pipas, aquella vez del asunto del huachicol, y habló de un salario que era en torno a los 30 mil pesos mensuales, y entonces hubo una reacción de los reporteros como diciendo, ya me gustaría ganar esa, y dijo, vamos a platicar. Es decir, estaba esa relación de entender que hay una desigualdad también muy profunda en los medios en lo que gana un reportero y un líder de opinión, ¿no? Exactamente, y cuando López Obrador falta a su mismo relato, digamos, atenta contra su propio relato, es cuando cruza ese límite, porque entonces lo que está haciendo es agrupar a los reporteros del lado de los conservadores. De la mafia al poder. Exactamente, entonces al confrontarlos de esta manera lo que está haciendo es ponerse los enemigos, y esta parte tampoco le conviene al presidente. Su confrontación es con los dueños de las empresas, y digamos con los periodistas, aquellos ya más bien consolidados, que pudieran haber tenido algún tipo de privilegio en el pasado. Y con la comentocracia, ¿no? Y con la comentocracia, claro. Porque con los dueños de medios se ponen de acuerdo rápido, y hay, por ejemplo, se hizo el Consejo Este Económico donde está gente como... Salinas Pliego. Y un enviado también de Televisa, Leopoldo Gómez. O sea, creo que el asunto es contra esta comentocracia que se ha venido conformando en el país durante muchos años, ¿no? Sí, y que reconozcamos. Históricamente ha sido una comentocracia que sí ha recibido dinero público Ahí están los datos. para hablar a favor de ciertos intereses, principalmente políticos, ¿no? Que también hay una comentocracia que habla a favor de otros intereses que no son nada más políticos. Entonces me parece que eso sí hay que reconocerlo, y que no está mal que el presidente lo diga, porque lo sabe. Y es más, yo creo que la mayoría de quienes se dedican a la comunicación, al periodismo, e incluso quienes no, lo saben también. Entonces, volvemos a lo mismo, creo que eso sí es muy sano, y que está bien que haya esta especie como de diálogo, incluso con los periodistas, hasta en ese sentido. Es decir, antes no se dialogaba sobre estos temas abiertamente, desde el poder político, ni desde abajo. No, ni desde los medios. Todo el mundo sabía que había ciertos controles, los medios nunca criticaban, ni siquiera sacaban las noticias referentes con las crisis de los medios, con los enormes despidos, con las crisis que viven los propios medios, con los ataques que había contra los... Había muy poca, y ahí sigue habiendo muy poca solidaridad entre los periodistas. Muy poco, muy poco. Entonces me parece que esto es sano, o sea, es sano que nos enteremos, que veamos cómo se está dando esta relación, que se abran, ¿no?, estas compuertas que estaban bastante cerradas respecto a la relación entre los medios y el poder. Y lo de la rueda de prensa a mí me parece que también es un tema que permite eso, porque hay una relación permanente con un grupo de periodistas que de alguna manera generan una relación de acercamiento con el presidente, de confianza con el presidente, y pues el presidente de alguna manera también se expresa así por ese nivel de confianza que empieza a adquirir con ellos. No nos puede llevar todas estas aseveraciones, yo pensando en mediano y largo plazo, Gonzalo Rosalía, a pensar o a creer que no es necesario que exista prensa. O sea, si tú le metes toda la idea de que los medios están en crisis, por no haberse transformado a tiempo, lo más seguro, entonces había mucho dinero con Enrique Peña Nieto, y pues los medios de alguna forma se esperaron a transformarse y a modificar su modelo de negocios, ¿no?, muy dependiente del dinero público. A que la gente diga, pues sí, toda la prensa está vendida, toda la prensa está prostituida, y por lo tanto, pues, ¿a quién hay que creerle? Es al presidente de la República, a los youtuberos, y se acabó, son los únicos libres en este país. Y yo creo que ahí el debate es muy interesante lo que dices, Enrique, porque entonces ahí el debate sería ¿a quién le toca salvaguardar esa parte? Al presidente o a los medios de comunicación tratando de quitarse ese velo de estar vendidos y tratando de recuperar, digamos, la confianza de sus audiencias y de sus lectores, ¿no? Es una gran cosa. ¿Hay quién dice que el presidente tiene esa responsabilidad? A los dos, yo creo. Yo creo que los dos es en parte, pero... Pero sí, más los medios, yo estoy de acuerdo. Yo creo que los medios tienen, muchos medios, no generalizo, pero muchos medios y mucha comentocracia, no se han dado cuenta que, y esto no es propaganda, digamos, pro López Obrador, pero no se han dado cuenta que efectivamente las cosas ya cambiaron, que las condiciones, el tablero de juego ya cambió, que ya no es el mismo que era antes. Y esto no quiere decir que sea mejor o peor, quiere decir sencillamente que es distinto. Lo vemos, por ejemplo, el embate después de lo de Culiacán. Lo del Culiacán fue un craso error del gobierno federal. De todas, de la cabeza a la cola. Y desde la parte operativa de seguridad pasando por la parte comunicativa y todo. Sin embargo, la embestida de parte de algunos comentócratas particularmente, de algunos medios de comunicación, incluso en sus espacios noticiosos, fue tal que entonces el debate se centra más en que si fue o no un ataque, si fue como dijo el propio presidente, que se les dejaron ir con todo, o si realmente hubo un error y dónde estuvo ese error. Creo que la fórmula la da el presidente y es muy sencilla todos los días. En tanto los medios de comunicación y la comentocracia se radicalicen en su contra, él va a recurrir a este relato. Porque son parte del sistema. Claro, porque son parte del sistema. Si hubiese un cambio de fórmula, y ahí les estoy dando un poco la fórmula a mi parecer, si hubiese un cambio en las condiciones en el sentido de que se centraran en la información y en la crítica que tiene que seguir habiendo, y además este gobierno da todos los días perlas para ser criticadas, si se centraran en eso, en los hechos, sin la estridencia, renunciando a la estridencia, me parece que tendrían mucho más éxito y colocarían al presidente en predicación. Sí, mira, yo respecto a lo que preguntabas, vuelvo a lo mismo, que en México tenemos un modelo, históricamente un modelo de medios, muy doblegado, digamos, por el poder político. Ahí, a nivel internacional, sí es sano que el Estado tenga cierta visión de protección hacia la prensa. De hecho, idealmente se supone que así debería ser, porque el Estado es el garante y el protector de la libertad de expresión. Y al ser el Estado el protector y el garante de la libertad de expresión, por antonomasia se conecta con la libertad de prensa, porque la libertad de prensa es una extensión de la libertad de expresión. Es decir, la prensa es la que garantiza que los ciudadanos estemos enterados debidamente por aquellos actores que están preparados para informarnos, para vigilar a los poderosos. Entonces, sin embargo, en nuestro país esta visión no prevalece, o ha prevalecido de una manera muy perversa. Es decir, hay una visión por parte del Estado en que sí se tiene que destinar recursos a la prensa en tema de publicidad oficial, pero no con la visión de garantizar el derecho a la información o el derecho a la libertad de expresión, sino con la visión de controlar, acallar, generar una visión favorable para el gobierno. Es que el Estado tiene un conflicto de interés en este tema. Es decir, es un modelo muy perverso, que no es el único así, hay varios así en América Latina, a diferencia del modelo estadounidense, donde desde la primera enmienda se garantiza el derecho a la libertad de expresión y nadie puede mover eso. Y además es un modelo más movido por el tema empresarial. Es decir, allá se asume que las empresas... Y el Estado no le mete mucho. Y el Estado no le mete porque hay una libertad de empresa, las empresas tienen derecho a generar estos recursos, etc. Y una cosa más, perdón, Rosalía, el aprecio de la ciudadanía a sus medios. Sí, ese es otro tema. ¿Se suscribe aquí en México? No, desde el principio, precisamente creo que por la forma en como nació incluso el periodismo y la prensa de nuestro país. Es decir, recordemos que las primeras rotativas a nuestro país para generar periódicos y otros impresos fueron donadas por el gobierno. Pues sí. Entonces, nació, nació de alguna manera con esa subordinación hacia el poder. Y les controlaban el papel. Claro, claro. Eso en Estados Unidos sería imposible de pensar. Cinco minutos más con Rosalía y con Gonzalo hablando de este tema. Nueve de la mañana con treinta y nueve minutos. Gracias por sus comentarios. Hablamos sobre la mañanera y, por supuesto, los medios de comunicación, la prensa. A ver, nos dice Terminación 3722. Los medios de comunicación son negocios de particulares. El único objetivo de un negocio es obtener dinero. Y eso se obtiene acaparando audiencias. Y criticar al gobierno aumenta la audiencia. Eso es lo que harán los medios. Pues sí. O sea, y recordemos que la mayoría de los medios no son neutrales. Es decir, aunque los medios e incluso los periodistas digan que la neutralidad y demás, en realidad no. O sea, hay que reconocer que tienen una agenda, que tienen intereses, que tienen pues inclinación política hacia ciertos gustos o preferencias. Incluso ideológicas. Claro, y eso es completamente normal y aceptable, yo creo. Lo que creo que desde mi punto de vista que yo siempre he criticado mucho es que esas agendas y esos intereses no se hagan públicos. Lo que sí sucede en muchos otros países y que creo que también eso es parte de la transparencia que deberían de tener los medios. Y eso es sano para el ciudadano. Yo sé que estoy leyendo un medio que está a favor de tal o cual grupo político o a favor de tal o cual ideología. Y creo que eso sí nos falta todavía que la mayoría de los medios no lo deben. Porque aquí tenemos una neutralidad simulada, ¿no? Exacto. Una neutralidad simulada como en muchas cosas de nuestro país que son simuladas. Eso tiene afectaciones para el derecho a la información. Claro. Porque de alguna manera manipulas a tus lectores. O le das a los lectores cierta información que tú haces ver que es muy crítica o la quieres hacer ver crítica, pero no es así. Creo que la información sí tendría que ser los hechos. Ya después la opinión, las interpretaciones sobre esos hechos es lo que creo que pueden ser parte de la ideología o de los intereses de un medio de comunicación, ¿no? Completamente. Y retomando lo que decía Rosalía, que es muy interesante, el tema del derecho a la información. Creo que ante el escenario de crisis que viven los medios de comunicación en todo el país, creo que los gobiernos sí pudieran hacer algo. ¿Qué pudieran hacer? Comenzar a privilegiar a aquellos medios que tengan un buen trato, por ejemplo, a sus reporteros. Aquellos medios que los tengan incorporados al Seguro Social. Aquellos medios que privilegien el trabajo de investigación. Es decir, también el Estado. No hablo del presidente de la República o del gobernador de X Estado o de un presidente municipal. Hablo del Estado mexicano. Creo que sí es responsable de garantizar, como bien tú lo dijiste, Rosalía, ese derecho a la información. Y ese derecho a la información se garantiza a través de la prensa, básicamente. Igual que cualquier otro derecho. Exactamente. Si esta se condena a la desaparición y el Estado mexicano saca las manos, entonces se convierte en copartícipe y corresponsable. Creo que hay cosas que se pueden hacer y estamos en el momento en que pueden empezar a analizarse ese tipo de iniciativas. Sí, de hecho, recuerden que el año pasado se impulsó, por parte de grupos ciudadanos, entre ellos está la Medi, un conglomerado que se llamaba Medios Libres, donde se buscaba precisamente reformar o impulsar la ley de comunicación social, donde se establecían algunos de estos elementos que mencionó Gonzalo. Es decir, sí, incentivar de alguna manera el desarrollo de una prensa más sólida, crítica y sobre todo que era en el tema de publicidad oficial o publicidad gubernamental que se destinara a aquellos medios que precisamente tenían las características o cumplieran con esto. El tema quedó ahí congelado. Está congelado. Se ha tratado de impulsar por medio de algunos legisladores y demás, pero no, no ha habido interés por parte de nuestros queridos legisladores. Y tampoco los medios. Porque sí supone una serie de restricciones que para mí son positivas. O sea, si tú vas a recibir dinero público, comprometete a este tipo de cosas. Y no comprometete a tratarme bien como gobernante. Comprometete a pagarle bien a tus reporteros, a que tengan seguridad social, a protegerlos, a que tengan cursos mínimos de capacitación, vacaciones, todo lo que aparte tendría que ser cualquier empresa. Que se establecía que se destinara a la publicidad precisamente con criterios más objetivos, lo pongo entre comillas, ¿no? Es decir, basado, sí, en criterios de realmente medir tus audiencias, eficiencia. Uy, sí, porque sobre las audiencias hay una serie. Sí, claro. Luis Lóza nos dice, Creo que los medios de comunicación deben de quitarse ya el estigma de que ellos son los únicos que pueden dar información. Prefiero los medios de comunicación masivos o confusión, ya que durante mucho tiempo creyeron que ellos tenían la última palabra. Pues sí, esto es cierto. Con las redes sociales y, ¿no? Ahora, una cosa son la última palabra que tienen los medios de comunicación y otra cosa es que el método periodístico de analizar la información haya caducado. O sea, el periodista sigue teniendo un método para llevar esa información a las audiencias y decirle, esto es verdad, que es contrastar, buscar fuentes alternativas. Es decir, eso no lo puede hacer cualquier tuitero. No. ¿No? O sea, es cierto que no todo es los medios, pero sí hay un método que creo que se tiene que proteger. Nos dicen, terminación 6041. Digámoslo como es, los medios no operan en pérdidas. Su crisis significa, en realidad, que el dinero que gana el dueño o los inversionistas fue menor este año que el anterior. Pero nunca operan en pérdidas. Y, sin embargo, su fórmula es cubrir las no ganancias dando de baja a la gente. Pues sí, despidiendo personas. Así es. Sí, tiene razón. José Ángel Calderón nos echó que en la cartera libre a los altos después del fraccionamiento del roble, nos dice Armando Vargas. Buen día, hay reporteros en las mañaneras que sí le faltan el respeto al presidente, pero también otros como Lor Molecula. Bueno, se ha hecho muy famoso Lor Molecula. Que, ay Dios mío, deberían de vetarlos temporalmente hasta que dejen esas prácticas tanto agresivas como lamebotas. Queremos imparcialidad. ¿Cómo ven? Eso sí, retomaba también lo que decía Rosalía de cómo algunos gobiernos en el pasado pretendían garantizar el derecho de la información a partir de la inversión en pautas publicitarias y todo esto. Y que eso era una medida perversa, por supuesto. Y también hay perversidad en esto que está haciendo el actual gobierno y eso hay que decirlo con claridad. La perversidad es esta, tratar de meter reporteros que no son reporteros en un simulado ejercicio de apertura y de respeto a la diversidad y entonces entran portales de no se sabe dónde y hacen preguntas que se convierten más bien en loas al presidente. O sea, eso también es pervertir... Eso deja mal hasta el presidente. O sea, es pervertir también un derecho a la información. ¿Y esto de qué te habla? De que el camino se puede torcer hacia un lado o hacia el otro. El asunto es regularlo para que no existan este tipo de espacios. A mí no se me hizo lo de la semana pasada falta de respeto al presidente. No, a mí tampoco. No, no, a mí tampoco. Sí le hablaron. Digo algo en tono alto, pero... Pues para eso están las ruedas de prensa. Y también si él tiene el micrófono ahí y el otro reportero tiene que responderle pues cómo le puede hacer en el sentido de más o menos colocarse en ese nivel. Gracias. Javier, presidente Enrique, buenos días. Gracias, cualquier parte del país la inseguridad al máximo, la política de abracitos y palmaditas en la espalda no sirve, nos dice, ridiculizando a nuestras fuerzas armadas. Gracias, ahorita hablamos del tema. Moisés Pulido, buenos días. Referente a las mañaneras, que por qué no van los periodistas de peso, no van porque el señor se encargó de quemarlos y si fueran serían linchados por los seguidores de López Obrador. No creo. Tal vez enredecido. Es un espacio público. Pero ya lo son, vayan o no vayan. No, si vayan o no vayan. Gonzalo, Rosalía, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Muchas gracias. Vamos al corte, justicia abierta y analizamos los temas del día. Nueve de la mañana con 48 minutos. Gracias por tus mensajes. Gracias por los comentarios. Justicia abierta. Y bueno, un caso polémico. El caso de un trabajador con un tatuaje de una suástica. Polémica. Escuchamos el comentario de Jorge Torres. Buenos días, mi querido Enrique. El espacio de esta semana de justicia abierta quiero dedicárselo a un caso que ha resuelto recientemente la Suprema Corte y que ha sido comentado en redes sociales y que vamos a llamar el caso del hombre con el tatuaje de suástica. Este caso lo resuelve la primera sala de la Suprema Corte a proyecto de la ministra Norma Lucía Piña y el número de amparo es amparo en revisión 4865-2018 para quien lo quiera descargar de la página de la Corte. Los hechos del caso resumidos según la propia resolución son los siguientes. El quejoso en su primer día de trabajo como jefe de facturación de una empresa se presenta en sus instalaciones ostentando un tatuaje visible en el cuello con una suástica. Ese mismo día personal de la empresa le llamó para decirle que otros miembros de la organización se habían quejado por ese tatuaje debido a que eran judíos y se sentían ofendidos, agredidos o violentados y que el dueño de la empresa también era judío y tenía convicciones muy definidas sobre ese tema. Por ello se le pidió que ocultara o borrara el tatuaje como opción para que pudiera permanecer en el puesto, a lo que el quejoso se negó de inmediato. En virtud de esa negativa se terminó el contrato laboral previa liquidación por lo que el quejoso firmó la renuncia y finiquito respectivos. Cabe aclarar que el caso que dio origen a esta resolución no fue un caso laboral, sino un caso civil dado que esta persona demandó a la empresa la fijación y pago de una indemnización por daño moral, alegando que lo sucedido constituyó un acto de discriminación por el hecho mismo de portar un tatuaje, situación que le causó molestia, confusión, contrariedad y en general afectación a sus sentimientos. Mientras que la empresa demandada sostuvo que el símbolo que tenía tatuado el actor representaba una expresión antisemita que significaba odio y rechazo por la comunidad judía y que tal imagen generaba una afectación a la dignidad de las personas, empleados y directivos pertenecientes a dicha comunidad. Para resolver este caso la Corte analizó tres derechos fundamentales que están involucrados y determinó cuáles eran las limitaciones que se pudieran tener constitucionalmente hablando a estos tres derechos fundamentales. Primero, habló del derecho de igualdad y no discriminación, que es el primer derecho alegado por el quejoso y este derecho, como todos sabemos, es un derecho a tener un trato igualitario ante la ley y que no se hagan distinciones injustificadas en el trato por razón de nuestra condición etnia, preferencia sexual, en fin, todas las categorías que la Corte ha llamado categorías sospechosas. Se debe tratar igual a los iguales y cuando haya una razón justificada de desigualdad, entonces el trato será desigual. Por otra parte, la Corte analizó el principio del libre desarrollo de la personalidad, que es este derecho de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacciones ni controles injustificados por parte del Estado o de otras personas. Esto implica el derecho a decidir sus propias metas y objetivos de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etc. En suma, este derecho implica la facultad de elegir el propio proyecto de vida y la forma como se quiere lograrlo. Por tanto, entre las expresiones de este derecho está, para lo que al caso interesa, la libertad de elegir la apariencia personal como un aspecto que configura la forma en que quiere proyectarse ante los demás. De esta manera, la Corte reconoce que la existencia de un tatuaje es parte de la libertad de elegir la apariencia personal y del propio desarrollo de la personalidad. Pero también tiene que ver con la libertad de expresión, dado que el derecho de libertad de expresión, aunque lo tenemos inicialmente o más comúnmente identificado con las expresiones orales o escritas del pensamiento, en realidad abarca también manifestar cualquier aspecto de su individualidad de la persona por cualquier medio. Por lo tanto, un tatuaje visible en la piel constituye una forma de ejercicio de ambos derechos y, por lo tanto, un acto de comunicación de la individualidad o de un mensaje relacionado con la individualidad. Bien, aquí están los tres derechos desplantados. Ahora lo que hay que analizar y analizo la Corte es si estos derechos tienen limitaciones y cuáles son esas limitaciones. Y dentro de las limitaciones analizadas, la que tuvo contundencia para resolver este caso es la existencia o consideración de un discurso de odio. La Corte para esto analizó diversos tratados internacionales, reportes del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial y también una ley del Distrito Federal para prevenir y erradicar la discriminación. Y con base en estos fundamentos, señaló que los discursos de odio no son meras expresiones de rechazo a ciertas personas o grupos, sino que los discursos de odio se encuentran encaminados a un fin práctico consistente en generar un clima de hostilidad que pudiera concretarse en acciones de violencia en todas sus manifestaciones. ¿Por qué se consideró que en este caso había un discurso de odio? Bueno, por dos razones. La primera, por la naturaleza y significado mismo del símbolo de la swastika. Y segundo, por el contexto en el cual este símbolo se presentó por parte del quejoso en la empresa en la que comenzó a trabajar. La Corte señaló en relación al significado del símbolo que la swastika es un emblema con una connotación histórica plenamente identificable y señaló que este símbolo representa inequívocamente un discurso de odio como lo es la ideología del nazismo, que propugna por la superioridad de la raza aria y por el exterminio físico de razas y o etnias que sus adeptos consideran inferiores, especialmente los judíos. Señaló también que la swastika tiene claramente un contenido discriminatorio y racista públicamente reconocido, por lo que por sí mismo es una apología al odio racial y una manifestación ideológica de antisemitismo. Entonces, la Corte le asigna un significado específico a ese símbolo. Pero también dice la Corte que no el solo hecho de portar una swastika no genera esta condición, sino que además hay que atender al contexto en el cual se expresa este símbolo. Y en el caso concreto, lo que consideró la Corte es que el contexto en el cual se encontraba el quejoso era en un contexto específico de presencia de personas de origen hebreo o religión judía que estarían en necesaria interrelación con la persona que porta el símbolo y por lo tanto no queda en la categoría de una simple o contraria expresión de las ideas, sino que transita al carácter de discurso de odio, pues representa un clavo referente a una doctrina política de aniquilación del otro y de menosprecio a la dignidad humana de las personas judías por el simple motivo de su raza o de su religión. De esta forma, lo que la Corte resolvió es que esta persona que fue terminada su relación por esta causa no tenía derecho a una indemnización por daño moral. Hasta aquí mi comentario, mi querido Enrique. Muchas gracias. Pues un tema polémico. Los límites que hay entre la libertad de expresión, la libertad de manifestación de las ideas y un delito de odio. Siempre hay. Los límites son difusos y por eso se tiene que analizar cada uno de los casos y creo que lo hizo de forma muy didáctica y muy entendible Jorge Torres. Ayer Enrique Alfaro dio un primer informe en materia de seguridad. Lo hizo en el Centro de la Amistad Internacional, donde dijo que han bajado los delitos más de 20% en Jalisco. De las 36 carpetas iniciadas por feminicidio en 37 víctimas, se han judicializado 20, es decir, 56% de los casos. De estas 20 carpetas, dos están en proceso de apelación por reclasificación del delito. La Fiscalía judicializó por feminicidio y el juez varió el delito a homicidio. Y en dos casos ha extinguido la acción legal por muerte del presunto feminicida. Y 14 casos se encuentran en proceso de investigación. Resaltar el siguiente dato. 29 presuntos feminicidas detenidos entre enero y septiembre del 2019. Aquí hablando en específico sobre el tema de feminicidios. El gobernador dio muchos datos en materia de seguridad. Dice que el 70% de los homicidios en Jalisco son entre criminales. Cosa que puede ser de sentido común, pero se necesita una investigación del Ministerio Público para saber que es así. Yo no sé si en todos estos homicidios ya hay una investigación y una carpeta terminada. Dice que los derechos patrimoniales tuvieron una baja superior al 31%. Es cierto, esto está marcando en este momento los indicadores del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Habló también del escudo urbano, del C5, también de la judicialización de las denuncias. En general pinta un panorama mejor al del año pasado el gobernador Enrique Alfaro en materia de seguridad. Aunque ahí siguen existiendo los dos elementos que siempre planteamos. Tenemos el primero que tiene que ver por supuesto con nuestra vida cotidiana y sabemos que muchas personas en esta ciudad han tenido que cambiar sus hábitos por la violencia y eso no solamente es un asunto de indicadores, sino también de modificar la percepción que tienen los ciudadanos con respecto a la violencia. Y segundo, los cambios institucionales. Creo que después de un año de gobierno, 11 meses en particular, el gobernador tendría que poner mucho más énfasis en los cambios institucionales que nos pueden asegurar a mediano plazo que tengamos una ciudad menos violenta, un estado menos violento, y no tanto en los indicadores porque siempre habrá unos que te puedas comparar con cierto mes o con el año pasado o con los meses anteriores. Creo que es mucho más sustentable a mediano y a largo plazo que se hable de cambios institucionales y de reforma en las policías, en los ministerios públicos y en el Poder Judicial para enfrentar la violencia. Mañana hablamos del caso Cruces, segunda vez que deja plantado al juez. Parece que se le están agotando los pretextos, Antonio Cruces. Soy Enrique Tucén. Mañana miércoles es el informe de Enrique Alfaro y vamos a tener aquí una mesa especial para seguir en vivo los planteamientos que haga el gobernador del estado. Soy Enrique Tucén y hasta mañana a las 9.